Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir con esta guía de su Coding 1. Bueno, si recuerdan, antes habíamos derrotado a... bueno, derrotado no, al revés. Teo nos había derrotado en la batalla y Pan derrotó a Teo en una lucha uno contra uno. Tras eso, bueno, llegamos aquí y nos... bueno, entonces la foto me dio esta empática. Habíamos recordado un montón de personajes, pero me di cuenta cuando terminé la grabación de que me olvidé una cosilla. Y es... vamos a ver el sensor. Y es que... hay una costumbre que... bueno, según algún vídeo se la habré dicho. Y es que miren siempre la tienda de ítems de todas las ciudades. Bueno, el sensor me olvidó y me dejé un par de ítems importantes. Si se van aquí a Ricón... a... a Ricón no, a esta de Ricón. Espera. Si se vienen aquí, a Ricón, ¿vale? Y van a la tienda de ítems que está aquí... eh... está donde está la tienda de ítems. Me la ha pasado aquí. Está aquí, la primera cabañita. Podrán ver que pueden comprar unas semillas azules y una pintura azul. Bueno, la pintura azul es un ítem importante. Las semillas azules no es un ítem importante, pero... es necesario tenerlo para reclutar a un personaje. Así que... Bueno. Simplemente lo compran y ya está. Y también deberán de ir hacia... eh... Teyem. Si no recuerdo mal, es el nombre. Que es la ciudad que está justamente arriba. Voy a pasar por aquí solo. Teyem, que es la ciudad que está aquí arriba. Teyem, que es la tienda de ítems que está en la posada, mejor dicho. Aquí a la derecha. La derecha ahora a la izquierda, ¿vale? A la izquierda. Y encontrarán otra semilla. Semilla amarilla. Y una pintura amarilla que, por cierto, voy a vender las chanclas. No las quiero para nada ya. Y compro la pintura amarilla. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, ya tenemos todos los objetos importantes que podemos conseguir hasta ahora. Muy bien. Voy a volver al castillo. No pueden ser ni muchos ítems aquí. Lo... Lo malo, pero bueno. Hay que apañarse a las como se puede. Voy a soltarlos en la... En el almacén. El almacén que siempre se me olvida... En qué planta está. Así que por eso subo poco a poco. Bueno, esto lo hago por si acaso... Hombre, aparte de que no me caben más ítems. Acostumbo hacer esto a menudo por si me quitan algún personaje. O alguna cosa así extraña. Bueno, no vaya a ser que... Los objetos se vean el personaje y después no se van de metido a las cosas. Así que bueno. Ya tenemos la pintura. Tres pinturas y dos semillas. Nos faltaría una semilla más y creo que nos faltan dos pinturas más. Pero bueno, volvemos a la planta. Y entramos en la sala esta de conferencias con el tirano forma. Y hablamos con Matthew. Ah, descansemos. Bueno, perfecto. Pues entonces nos iremos a ir a la cama. Bueno. El cuarto de héroe. Tir. Bueno, esto de que me manden a la cama es muy extraño. Comprueban el nivel antes de irse a la cama porque a veces pueden atacarle o algo. No voy a ser... Vale, ¿no parece que no va a pasar nada? No. Y bueno, Zergus. Zergus. Despierta, Zergus. Se le diré que nada. La que nos... Bueno. La que conocimos al principio del juego. Zergus, estás perdido y confuso. La muerte de Gremio. De tu padre. Lo debes continuar. Quizás. Pero... Da igual a Zengikoa. Es hora de contarte algo de mí y de mi hermana Windy. Ambas somos supervivientes del clan de la puerta. Zergus. Mira la runa que te dio. En tu mano. Esa runa. La come almas. Es una de las 27 runas reales. Bueno, en verdad es... Las 27 runas verdaderas. Es más correcto según toda la saga de juegos. Hay muchas runas en este mundo. Pero todas nacidas de las 27 runas verdaderas. Así que las runas verdaderas ocultan terribles poderes en su futuro. La come almas. Aún tiene poder oculto. Que debe ser fidelada. Windy también tiene una de las 27 runas verdaderas. La runa puesta. Esa runa es extremadamente poderosa. Pero tiene más y más. De eso va a estar delito. Si consigue el poder, no es increíble. Muy rápido. El poder de las runas no debe ser controlado por humanos. Solo tú puedes detener a mil manos. El tiempo se acaba. No pierdas la confianza. Sé valiente. Y bueno. Tras esto se supone que. Creo. De comprobarlo. Que debo de tener un poder más. No. Pues no sepa que es. Es seguro. Normalmente cuando aparece el en A. Al menos en otro juego. Si con el que es jugado. Te da. Un fiel que te da otro poder. Claro. Si te sube. Pues te suban tres poderes. Y bueno. De igual. No creo que nos falte mucho. Para conseguir el tercer poder. Y bueno. Muy bien. Hablamos de lo con Matthew. Y bueno. Con el de Celibus. Lo deseamos algo. Vale. Hablen con Flick. A ver. Sí. El líder. Escucha. Tengo una idea. ¿Cuál es? Dime. ¿Lanzas de fuego? ¿Sí? Claro. Los planos. ¿Qué tiene? Los planos los tiene Sarai. Sarai. O Sarai. ¿Qué es malo? Si lo conseguimos. Podemos tratar la caballería blindada. Después de todo. Las lanzas de fuego. Fueron un regalo. Tal vez. No sé. Cuando el escondite fue atacado. Al parecer. Y los demás. Fueron destruidos también. No sabemos si las fábricas que hay después descubrirte. Pero no tenemos opción. Muy bien. Así que hay que dirigirse. Hacia. Pero voy a ir a la estación del norte. Hay que llegar a la estación del norte. Muy bien. Pues. Agenciémonos un equipo. Voy a ver si. Sánchez. No. Bueno. Vamos a coger el equipo. Y nos dirigimos hacia el norte. Vamos a ir hacia. La fábrica secreta. Entonces tenemos que pasar por algunas ciudades. Y bueno. Para. El equipo. Pues vamos a ir a Victor. A Kirkpiss. Hay que cogerlo. Ya recuerden. Hay que subirlo de nivel. Vale. Ya no. La voy a coger. Por el bug que tiene. Del ataque. Y bueno. Quiero gente. De nivel. Vale. Voy a coger a Pan. Voy a coger a mi equipo. Ya sé. Está yo. Y. Vale. Yanko. No recuerdo ningún jefe. Vale. Y. Vale. Pues vamos a hacer la formación. Recuerden. Lajearse arriba. Lajearse abajo. Y con esto ya tenemos. Bueno, este va a ser seguramente mi equipo ya durante bastante tiempo, no sé que cambio por alguna señal razón. Y bueno, nos vamos a dirigir hacia el sótano. Pero no lo transportaremos, sino que iremos hacia el barco porque tendremos que irnos a una nueva y obviamente no podremos transportarlo. Ahora vamos a hablar con este hombre de aquí, que es... ¿cómo se llamaba este hombre? No me acuerdo. Camandol. Vale, pues abre con Ken. 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 ¿Es jefe? No es jefe. Amocelius. Tierra la boca. Echa un vistazo. Un bote, un bote rápido. Ese viejo ha sido de gran ayuda. Estamos a punto de estrenar. ¿Le quiere subir? Por supuesto. Muy bien. Pues resulta que tenemos un bote nuevo. Es más rápido y encima puede atravesar, si no me equivoco, los remolinos. Bueno, las formas nos dirigimos hacia el norte, ¿verdad? Y eso era... Eso es, eso es. Vamos a ver acá. Eh... ¿Puedo ver? A ver... No, como yo creo que no podemos atravesar. Porque si no podemos pasar por aquí, no podemos ver que lo pueda. Pero bueno, esto... Las formas... Exactos aquí. Eh... No sé por qué me he perdido, es que... Resulta que es que... Hombre, tenemos que ir hacia la fábrica secreta y entonces está en esta zona del mapa. Y creo que es por eso que me he perdido, porque es que no sé. Pero no importa. Llegamos a Kiros. Y bueno, antes de nada, vamos a reclutar a algunas personas. Lo primero que tienen que hacer es... Entren en las casas. Esta de aquí. Y prueben... Y vengan aquí esta comida. Que es guiso, muy suave. Ahora, vayan por aquí. Por aquí no, por aquí. Y prueben esta otra comida. Que guiso, muy suave. Muy bien. Con esto ya me volveremos a hacer un evento. Para poder reclutar a un paciente. Creo que aparecía... En una de las casas, si no. No, no sé dónde apareció. Bueno, de igual, ahora lo miraré. Abren con la mujer que está lavando la ropa, se llama Sara. Bueno, ¿quién soy vosotros? Solo estoy con la colada. Le decimos a reclutar y nos dice, bueno, debe estar lleno de ropa sucia. Ok, iré. Pero solo si ponéis el jabón. Vamos a dar otra vez si queréis. Dijimos que vamos a conseguir jabón. Para conseguir jabón, creo que tenemos que hablar con este hombre. Y decimos, sí, tengo jabón. Te puedo dejar ahí. Pero no me queda soja, no la puedes conseguir. No, pides soja. Creo que este hombre ya tiene soja. Vale, pero si me das algo de sal. Pides sal y... esta mujer... no. La sal la tenía... alguien en la posada, quizás. Este hombre de aquí. No. Eh... sal, sal, sal... A ver si es esta mujer. No me acuerdo. Si. Si tenemos mucha jabón. Bueno, pueden encontrar mis reglas. Creo que la he perdido. Las reglas. Tiene que tener esta mujer con fuerza. No. Voy a volver aquí. No me acuerdo dónde están los objetos ya. Ok. Entiendo una regla, ¿no? Tengo una. Pero necesito algo de azúcar. Exacto. Ahí está. Y el azúcar se consigue en la tienda. En la tienda de items. Ahora vamos a atenderlo. No cuesta muy cara. Azúcar. Ahora vamos a darle azúcar a este hombre. Se la voy a dar a... ...hacer bien. Mira, aquí hay un cristal de fuego. Mmm... Lo voy a comprar. Por si acaso. Ah. Siempre está de más un cristal de fuego. Por si acaso hay que disfrutarlo en el momento. Muy bien. Conseguí el azúcar. Ahora tenemos que darle azúcar a este hombre. Para que le ponga la regla. Está bien. Ya está. Ahora tenemos que darle azúcar a la mujer que estaba. Aquí en esta zona. Le da la sal. Le damos la sal a este hombre. Y volvemos y le damos el jabón a Sara, oh, me hacía el jabón, al final tenía, pero gracias de todas formas, bueno, llegamos a la que tal, y se nos une sal, bien, seguimos, vamos hacia la, voy a ir hacia la almería para ver si hay alguien, o al menos para ver los productos y el sal, tengan esa costumbre, que después se olviden las cosas, voy a comprar armadura dragón, sería bueno comprar armadura dragón, sube bastante la defensa, la voy a vender antes, esta fue, esta chispa, como la quiero, y la voy a hacer un hombro que directamente, como no puedo comprarla, la tiraré. Vamos a comprar armadura, vamos a comprar armadura, vamos a comprar armadura, y vamos, y vamos, ¡A ver! ¡Vete! ¡Muy bien! el jabón ya no nos sirve para nada ya lo tiraré muy bien pues ya está